No, no, no es un tango Toda la pasión en mi corazón Insano amor perdido de estación Dame la dulzura de tus sueños La primera vez con sentimiento De esa suavidad, toda ingenuidad Y un cielo abriendo al mundo su candor Serán gaviotas a la mar Tus ojos con tibia brisa palpitar Sin miedo, solo la penumbra de la habitación Silencio que cayó con besos Ven, dime que me gusta Dame la dulzura de tus sueños La primera vez con sentimiento De esa suavidad, toda ingenuidad Y un cielo abriendo al mundo su candor Serán gaviotas a la mar Tus ojos con tibia brisa palpitar Sin miedo, solo la penumbra de la habitación Silencio que cayó con besos Silencio que cayó con besos ¡Gracias! 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 Gracias.